Dale pues Si no tenemos la culpa De que nos gustamos De que nos pensemos De que nos deseamos Si no tenemos la culpa De que nos gustamos De que nos pensemos De que nos deseamos ¡Uy! Ay, me gustas a mí Cómo te gusta a ti verte feliz No lo puedes negar Ya no tengo sonrisa Me besas con actitud Eso es lo que tienes tú A mí me gusta Eso a mí me gusta Tú me subes, solo la is Contigo me vuelvo a virar No tengo duda Eso a mí me gusta Eres mermelada Desea que no me empalga Ay, quiero más, más, más Ay, quiero más, más, más Cuando me levanto Y voy a tocar en la mañana Y quiero más, más, más Ay, quiero más, más, más Si no tenemos la culpa De que nos gustamos De que nos pensemos De que nos deseamos Si no tenemos la culpa De que nos gustamos De que nos pensemos De que nos deseamos Si no tenemos la culpa Si no tenemos la culpa De que nos gustamos De que nos pensemos De que nos deseamos Hijo, te amo Con toda la fuerza De mi corazón ¡Gracias, Miami! ¡Gracias, Miami! ¡Gracias, Miami! ¡Gracias, Miami!